Ya ven los pescadores, se acerca la madrugada, en una barquita blanca, el amor de mi esperanza. En una barquita blanca, que se refleja en el agua, mi virgencita de gracia, es el nombre de mi barca. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella cosita morena del aire y el sol. La calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión. Aquellos fiestos de albahaca, que tienes en tu ventana, me embrujan paloma mía, cuando voy hacia mi barca. Me embrujan paloma mía, como si fueran robadas, a un altar seco de flores, de mi virgen adorada. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella cosita morena del aire y el sol. La calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión. Te llevaré el pensamiento, mi virgen cinta de gracia, me beso a los temporales, busco en ti la paz del alma. Me enamoré de unos ojos, negros como el azabache, y ahora el lloro como un niño, son las causas de mis males. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella cosita morena del aire y el sol. La calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión. Porque rondamos de noche, nos llaman los paranderos, pero a cantar a la virgen siempre vamos los primeros. Si oyen voces en las calles, canciones de marineros, cuando suenan las guitarras, todos somos paranderos. Ciudad de Mahón, tú sabes mi amor, la virgen aquella cosita morena del aire y el sol. La calle de San Juan, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza, somos la nueva cepilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza, barrio pescador, camino del puerto, la calle del Carmen y la concesión.